Esto es un caos pero tiene explicación y es que me vais a acompañar a hacer la maleta para mi viaje. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Rocío y hoy os cuento que efectivamente parece que tengo aquí montado un caos absoluto pero en realidad no, lo tengo todo bastante organizado y es que yo formo parte de esa mitad del planeta que es súper organizado para los viajes y tiene que planificarlo todo antes para tenerlo un poco controlado. Es verdad que después la planificación a veces se cambia por motivos que no están bajo nuestro control pero a mí me gusta tenerlo un poco todo planificado para pensar los outfits que me voy a llevar porque yo no soy mucho de llevar por si a casos, la verdad es que llevo siempre muy poquitos y así pues me planeo los looks que quiero ponerme para que queden bien las fotos del viaje o para estrenar ropa que me reservo para una ocasión especial y estas cositas que si sois suscriptores de este canal ya os imagináis porque me encanta montar looks. En el vídeo de hoy vais a ver todo el proceso, desde cómo me organizo antes de preparar los looks hasta preparar la maleta, los neceseres, el maquillaje, todo. Además como siempre os voy a enseñar todos los looks que he elegido para el viaje que en este caso es un viaje de playa y que vamos a hacer en coche y eso hay que tenerlo en cuenta porque quizás llevo más equipaje del que llevaría si fuera en avión pero bueno al llevar nuestro coche pues caben más cositas. Así que espero que os guste, que os sea útil y vamos a empezar. El primer paso en todo este proceso siempre es organizar el viaje. Víctor y yo unos días antes nos ponemos juntos y miramos qué vamos a hacer más o menos cada día del viaje que tenemos que ver, a qué sitios queremos ir, si queremos ir a un restaurante especial pues para reservar. Todo esto lo hacemos unos días antes y así sabemos cada día qué vamos a hacer, si vamos a salir por la noche, si tenemos que coger el coche muy pronto, buscamos también aparcamientos, etc. Una vez sabido esto yo lo que hago es abrirme unas notas en el móvil y me preparo los looks de cada día pues sabiendo ya si vamos a ir a una playa, si vamos a visitar algún pueblo, si vamos a salir por la noche y así me preparo los diferentes looks. Para este viaje, al tratarse de un viaje mayoritariamente de playa, prácticamente todos los días vamos a ir a la playa, me he planificado los looks en tres secciones. Looks de playa, looks de salir de noche, aunque no vamos a salir de noche en plan de gala ni discoteca ni nada, pero pues a ver un atardecer, a salir a cenar, ese tipo de looks. Y por último looks de piscina, porque vamos a ir a una casa que tiene piscina y pues para estar por allí, por la casa, de relax, he grabado todos estos looks, por eso este montón de ropa porque me lo acabo de probar todo. Así que mientras yo lo coloco en la maleta, os voy a dejar con todos los looks para que los veáis divididos en estas tres secciones para que os ayuden a daros ideas. Y también os dejaré linkados en la caja de descripción del vídeo todos los hauls de esta temporada donde encontraréis la mayoría de la ropa que posiblemente siga disponible en las diferentes webs. Así que lo primero que voy a hacer es enseñaros todos los looks y yo de mientras voy a meter toda la ropa en la maleta. ¡Gracias! 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 ¿Qué os han parecido los looks? Como ya habéis visto son looks muy ligeritos, tiro mucho de vestidos porque me parece lo más cómodo y lo más fresquito para ir turisteando y para ir por playas y bastante cómodo en general, con zapatos también muy cómodos que ahora hablaremos de ellos. Y mientras vosotros veíais los looks, yo me he quedado poniendo toda la ropa en la maleta. Como veis es una maleta de mano, vamos a llevar cada uno nuestra maleta de mano y en esta bolsa de viaje vamos a poner todo lo que son necesarios. Espero que me quepa todo. Una vez tengo preparada esta mitad de la maleta, vamos con la segunda mitad que lo primero que voy a incluir son los zapatos y los bolsos. Voy a enseñaros los zapatos que he pensado llevar en este viaje y por qué. Lo primero que os enseño son mis chanclas que las compré a principio de temporada, os las enseñé también en un haul. Son estas de Levi's, son súper cómodas y las quiero para estar por la casa que hemos alquilado, para la piscina y demás. Para la playa voy a llevar dos sandalias, estas porque no pueden ser más preciosas, me tienen enamorada. Ya las visteis en el haul de la semana pasada, son comodísimas y la verdad es que me van a ir genial. Y también las Teba, que las tengo ya desde hace varias temporadas y es que en caso de que hagamos algún deporte en la playa o que las necesite para entrar en el agua, estas son súper buenas para eso. Están diseñadas para meterlas en el agua y me van súper bien, así que por si acaso estas me las llevo también. Y para salir por la noche, pasear y demás, voy a llevarme estas cuñas que tienen un color que va bastante con todo. Es bastante especial, tienen una cuña en forma de plataforma que es muy cómoda. Y ya llevo tres años con ellas y la verdad es que me van súper bien, no me hacen llagas, así que es una apuesta segura. Por si acaso pasa algo con estas cuñas o quiero ir súper plana, también me llevo las sandalias negras de Botudey, que creo que es lo más cómodo que tengo ahora mismo en mi zapatero. Son ideales, no ocupan nada y si os interesan estas sandalias tengo un código de descuento que también os dejaré en la caja de descripción porque son una maravilla. ¿Y dónde las guardo? Pues por supuesto en bolsas tipo las de Shein, que tienen un cierre, son comodísimas, se pueden hasta fregar por dentro si quieres, la verdad es que me van genial para meter los zapatos. Zapatos añadidos, vamos a por los bolsos. Y en este viaje voy a llevar tres. Mi capazo gigante para ir a la playa. Aquí llevo todas las cremas solares, llevo mi libro, llevo las toallas, lo llevo todo. Además es un estampado muy liso que me va con todos los vestidos. Tiene ya muchísimos años pero la verdad es que aún está perfecto así que lo sigo llevando. Si me voy en avión no lo puedo llevar obviamente porque ocupa muchísimo, pero al ir en coche voy a aprovechar este cesto para meter todo lo que son las toallas de playa y demás. Y va a ir fuera de la maleta ya preparado para ir a la playa. El segundo bolso que voy a llevar es este capazo muy ligerito y liso. Ya sabéis que tengo un capazo nuevo de New Chic que me encanta, pero es de rayas y no me va bien con todos los vestidos. Así que quiero algo que me vaya bien con todo para no tener que llevar equipaje de más. Y este me va genial, es ligerito, va con todo, también tiene un montón de años y me acompaña en muchos de mis viajes de verano precisamente por eso, porque es muy versátil, muy veraniego y va con todo. Este es el que llevaré yo al salir mañana, así que tampoco va a ir en la maleta porque va a ir con todas mis cosas, lo dejamos fuera. Y el que sí que va a ir en la maleta es este de Toast que me va súper bien para salir por la noche, creo que es un color bastante arregladito, que va muy bien con las cuñas que os he enseñado antes y tiene una medida perfecta para que no me ocupe mucho, me sea ligero, pero también me quepa todo y las gafas de sol. Porque en verano salimos desde la tarde y necesitamos gafas de sol, así que este bolso me permite llevarlo todo y que sea un poquito de arreglar y muy cómodo. No puede faltar una bolsa para la ropa sucia del viaje, siempre llevamos una encima, así que la voy a meter por aquí. Y el por si acaso, que seguramente no me voy a poner, pero no puedo viajar sin una chaqueta por si acaso. Yo qué sé, si llueve un día, si hace malo, en la costa puede que refresque por la noche, así que lo voy a tener en cuenta y voy a meterla en la maleta por si acaso. He escogido una cazadora negra que va con todo y tampoco abriga demasiado. En otra de estas bolsitas voy a meter los bikinis. Yo voy a llevar un bikini para cada día, aunque no es nada necesario, pero a mí me gustan, tengo muchos, así que quiero llevar uno por día y los voy a meter todos en esta bolsita. Que no se nos olviden. Tienen un par de pijamas, la ropa interior que va en este neceser de aquí y creo que con todo esto ya puedo cerrar la maleta. Vamos a ver si me cabe todo aquí. Acabido todo. Además me acabo de dar cuenta de que los zapatos que quiero llevar mañana están aquí, así que incluso me va a sobrar un poco de espacio. Ya tenemos hecha la maleta. Vamos con el bolso de playa y ¿qué vamos a meter aquí? En primer lugar las toallas de playa, que son tipo pareo porque son más ligeras para caminar hasta las playas y demás. Un par de toallas para la casa, para la piscina de allí, que como ya imagináis son las nuevas de Lefty's, que estoy encantada con ellas. No puede faltar el neceser con todas las cremas solares, el protector del cabello, un cepillo, siempre lo llevo conmigo. Un neceser con todas las cosas del bolso, en plan las gafas de sol, el monedero, un kleenex y demás. El portamóvil del Snoopy y playero, que os enseñé en un haul de Lefty's creo a principios de verano. El libro que me estoy leyendo actualmente, que le voy a dar bastante caña cuando esté de vacaciones. Y por último los accesorios que me voy a llevar para estar en la playa y protegerme del sol, que son este sombrero, que es muy ligerito, es de Primark del año pasado. Una gorra que también os enseñé el año pasado, que es de Shein. Y la nueva adquisición de este año, que es este gorrito tipo pescador, que lo cogí en Lefty's. Obviamente cuando vaya a la playa no voy a ir así de cargada, pero para el viaje está ideal porque todo está en el mismo sitio. Luego cuando vamos a las playas, Víctor también lleva su mochila para repartir peso. Además que aquí llevo cuatro toallas, que no vamos a ir a la playa con cuatro toallas. Pero bueno, queda todo aquí organizado, bien puestecito y así el sombrero no se me deforma mucho. Así que bolsa de la playa también hecha. Vamos al bolso de viaje con los neceseres, que aquí hay historia. Acompañadme a por los neceseres. Bueno, vamos a por los neceseres. He cambiado un poquito el plano para que lo veáis mejor. Vamos a empezar por el más grande. Y es que en esta mochilita he metido todo lo que es un ducha. Los perfumes de cada uno. He metido todo lo que son champús, desodorantes, el gel de ducha, bastoncillos de los oídos, el protector del calor, la máquina de Víctor de afeitar, un repuesto de la crema solar que llevamos nosotros de protección 50. Y el after sun porque no me voy a llevar mis cremas corporales habituales porque cada día voy a tomar el sol. Así que prefiero llevarme el after sun de aloe vera que me va súper bien. Algo que me llevo de casa también son mis toallas para lavarme la cara. Que uso, suelo usar una cada día. Y estas sí que me las llevo de casa. Esto no lo suelo llevar nunca en los viajes pero al ser un viaje de playa y que son bastantes días sí que llevo un quita esmaltes y un pinta uñas para arreglarme las a mitad de semana. Y también llevo repuesto de toallitas y de kleenex porque eso siempre va bien en los viajes. En este Necessel que por cierto es mi favoritísimo del mundo que va a petar llevo todo lo que es mi rutina facial, llevo mi cinta, hacerme la rutina, llevo lo que son cepillos, cepillos de dientes, todo mis gafas, todo el material de lentillas y demás que para tantos días es mucho. Así que va todo aquí que es lo que uso pues como cada mañana y cada noche. Aquí hemos hecho un botiquín por si hay alguna emergencia. Hemos puesto lo básico, ibuprofenos paracetamols, un poco de suero, alcohol, el reprente de mosquitos porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí y unas tiritas por si acaso. En este Necessel que me compré en Amazon y va súper bien llevo aquí los collares que me voy a poner, llevo aquí pendientes, algún coletero y las gomitas de Aliexpress por si me da la neura. Ahí me hago algunas trenzas que no lo creo pero bueno. Yo en los viajes no suelo llevarme joyas que para mí tengan muchísimo valor o valor sentimental porque me da miedo perderlas y más si voy a destinos de playa que me voy a bañar y demás. Así que suelo llevar cositas pues de primar, de Aliexpress, de estutería que me pongo un montón y me encanta. Pero no llevo por ejemplo joyas de mi abuela o de mi madre porque me da miedo perderlas. Aquí faltan los anillos que los llevaré puestos y una diadema que también la llevaré puesta mañana. Este Necessel que también va a petar es el último y es el de maquillaje. Y no quería llevar mucho pero bueno, solo que cojas cuatro cosas. Este Necessel es pequeñito y ya se llena. Os voy a explicar más o menos lo que llevo a este tipo de viajes. Más o menos siempre llevo lo mismo. Toallitas, sí, las llevo siempre porque mientras me maquillo suelo mancharme las manos. Yo las uso para eso básicamente porque ya sabéis que hago la rutina de la doble limpieza y no las uso para desmaquillar pero sí para limpiarme las manos mientras me maquillo. Como paleta solo llevo una y he escogido esta de Too Faced que me regalaron en Navidad. Llevan los colores básicos neutros. Es que estos tienen un brillo que me encanta, quedan súper elegantes y con poquitas sombras haces un look súper bonito. Así que sí me maquillo que aún no lo sé cómo va a ir el viaje y si voy a tener ganas. Pero sí me maquillo esta es una gran alternativa. Además no ocupa muchísimo. Llevo mis polvos porque si me maquillo necesito ponerme polvos y más con la piel grasa que tengo yo. Y llevo los de Urban Nikkei, ya sabéis mis favoritísimos, los uso siempre. Llevo la prebase de sombras porque si no el eyeliner se me va a tomar viento con los sudores y este calor y el protector solar además. Así que llevo el primer de sombras. Este me está yendo bastante bien. Para las cejas simplemente llevo un fijador bastante suave. Este de W7 me encanta. Como base de maquillaje que no creo que me ponga llevo esta es Revolution que para verano es mi favorita ahora mismo. Y también llevo el corrector 3 en 1 Canva que es mi favoritísimo low cost. Y también me va súper bien. Creo que solo tiraré del corrector pero bueno por si acaso me he puesto esta base. Por si me apetece hacer el eyeliner. Máscaras de pestañas llevo dos. Esta que es waterproof por si me da por maquillarlas por la mañana y la roll model que es una de mis favoritas para looks por la noche. De maquillaje de rostro lo he cogido todo líquido y en crema porque creo que es mucho más cómodo, más rápido y para verano mucho mejor la verdad. Llevo el bronceador de Kiko, llevo el colorete de Milk que es mi favoritísimo del mundo. Es del tono Work y ya se me está gastando, creo que lo voy a reponer. Y llevo como iluminador el Glow Glow Go de Essence que me encanta, es súper sutil y muy fácil de trabajar. Como spray llevo el de Lim Life que va súper bien para fijar en maquillaje. Y he cogido mis labiales favoritos que son en tonos nude, la mayoría son de Mercadona. Como herramientas llevo únicamente una esponja para los productos en crema, para la base de maquillaje y demás. Y solo llevo esta brocha para polvos. Por último tengo que llevarme mi secador porque a la casa donde vamos no hay secador. Pero sinceramente no sé si lo voy a usar porque ya habéis visto en mi vídeo de hoy los pelos que llevo. Y es que como hace tantísimo calor no me lo estoy secando con ese calor. Así que lo que hago es cuando ya lo tengo seco me hago ondas con las tenacillas. Y me queda mucho mejor porque ya tengo el pelo con bastante volumen. Y tengo que llevar entonces la plancha y las tenacillas porque no me sé hacer las ondas con la plancha. Así que por eso llevo las tres cosas. La plancha tampoco sé si la voy a usar pero si me seco el pelo con secador es más fácil pasarme la plancha luego que hacerme las ondas. Así que como no sé cómo voy a estar de calor, cómo voy a estar de ganas. Llevo las tres cosas y como voy en coche pues me caben. Pues ya lo tengo todo preparado. Solo me falta preparar mi bolso, el que llevaré pues mientras viajamos y mientras paseamos y demás. En el que voy a incluir pues monedero, gafas de sol, el cargador de móvil y todas esas cosas que siempre llevamos todos encima. Y poco más, la sombrilla de playa, la neverita y todas esas cosas. Y ya lo tenemos todo bastante avanzado. Así que ya solo nos queda partir. Espero que os haya sido útil este vídeo, que os haya dado ideas o si más no que os haya entretenido y hayáis pasado un buen ratito. Seguidme por Instagram porque por allí os iré actualizando sobre el viaje. Pero no os preocupéis porque voy a grabar vlog con todo. Creo que va a ser muy útil porque el vlog que os hice de Menorca, que os dejo por aquí el vlog si no lo habéis visto, ha tenido muy buena acogida. Muchas gracias. Así que creo que este vídeo también puede ser útil para planificar vuestro viaje a ese destino, que ya os digo que es de España. No he visto mucho material sobre este viaje, así que creo que puede ser una buena oportunidad para daros ideas y trucos. A ver cómo nos va. Deseadnos suerte. Y nada más. Si os ha gustado y os ha entretenido este vídeo, ya sabéis que podéis darle a me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo con vosotros. Suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos y dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando cuelguen nuevos vídeos y yo os cuento más cosas el domingo que viene. Muchísimas gracias por verme y os mando un besazo enorme.